Aquí está la bebeshita con sus bailarines y 15 años. Aquí está la bebeshita con sus bailarines y 15 años. Aquí está la bebeshita con sus bailarines y 15 años. Aquí está la bebeshita con sus bailarines y 15 años. Y su mamá está muy emocionada, bebeshita. Y te tenemos un regalo muy especial. ¿Para mí? Sí, para ti. ¿Qué te gustaría? Un coche. No, no, no. Otra cosa, otra cosa. Otra cosa. ¿Te amantes? No, otra cosa. Algo más importante. Te vamos a dar algo muy bonito. No sé. Nuestro coach de felicidad. Adelante, con ese regalo. Hola, Daniela. Muchísimas felicidades. Te vengo a regalar una de las cosas más poderosas que la ciencia ha encontrado. La felicidad. Hoy sabemos que absolutamente cualquier ser humano puede ser más feliz. De hecho, nuestros cerebros están hechos para ser felices. Y no nada más eso. La felicidad beneficia a todo. Nos ayuda a estar más sanos. Nos ayuda a tener mejores relaciones. Nos ayuda a nuestro trabajo. Entonces, lo que ahorita voy a hacer, te voy a dar un ejercicio, ¿ok? Que quiero que hagas durante esta semana. Que es uno de los ejercicios más poderosos para que te encuentres a ti misma. Te encuentres y te sientas con más amor interno. Para que de esa manera puedas amar más. Y puedas encontrar realmente al amor que te puede dar absolutamente todo. ¿Estás lista? Sí. Ok. Entonces, lo que tienes que hacer durante una semana es todas las noches encontrar tres cosas buenas o que te gustan de ti misma. Anótalas. Tienen que ser diferentes. Y eso va a ir cambiando positivamente tu cerebro y te va a ayudar a sentirte mucho más plena. Ok. Gracias, Mijael. Ahí está, bebesita. Bebesita, tú tienes que cumplir con eso, por favor. Muchas gracias. Y me parece que también... Sonia, ¿sonia tienes algo que decirle a tu hija? Sí. Sí, claro que sí. Si ella está feliz este día por ser su cumpleaños, yo estoy más feliz. Y ojalá que se le realicen todos sus anhelos, todos sus deseos. Muchas felicidades. Te amamos. Te amamos. Brian, miren las flautas. Ay, qué rico. Gracias por venir con nosotros. Son deliciosas estas flautas. Así es. Pues, Daniela, ya está en la limusina, señores. Si ustedes sigan votando, por favor, queremos saber quién va a ser el chambelán de nuestra bebesita en la última de Enamorándonos. Mira qué hermosa se ve en su limusina rosa. Se ve divina. Que disfrute esta noche tan especial. Sus 15 años. Nunca es tarde para celebrar esa noche, esa fiesta tan anhelada. Así es. Enamorándonos.com, siguen votando por los chambelanés. Así es. Ahí están Oski y mi querido Brian en espera de sus votos para ver quién se va a convertir en chambelán. Señores, ustedes van a decidir. Yo no sé por qué me siento hoy tan diferente. Por qué no quiero nada con la gente. ¿Qué será? ¿Qué será? La señora se sienta la mujer que no nos guía. Y poco a poco se muere la niña. Cambia el corazón de quinceanera. Me gusta un caballero, un chín, pero está. Sé un buen amigo, pero no es un buen amante. Que importa menos años y más. A mí me gustan mayores, eso que llaman señores. De los que te abren la puerta y te mando flores. A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca. Los besos que quiera darme y que me vuelva loca. No, 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 no. Yo te impuesto pa' tu locura. Yo te quiero un viejo, estar segura. Yo te prometo un millón de aventuras. Y en la cama te duren lo que es la dura. Yo estoy a ti, joven y cuatro siete. Conmigo no se faltan los juguetes. Así la bebeshita baila, sus 15 años y su mamá está muy emocionada. Bebeshita, y te tenemos un regalo muy especial. ¿Para mí? Sí, para ti. ¿Qué te gustaría? ¿Un coche? No, 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 otra cosa, otra cosa, otra cosa. ¿Diamantes? No, otra cosa. Algo más importante. Te vamos a dar algo muy bonito. No sé. Nuestro coach de felicidad, adelante, con ese regalo. Hola, Daniela, muchísimas felicidades. Te vengo a regalar una de las cosas más poderosas que la siencia encontrado, la felicidad. Hoy sabemos que absolutamente cualquier ser humano puede ser más feliz. De hecho, nuestros cerebros están hechos para ser felices. Y no nada más eso. La felicidad beneficia a todo. Nos ayuda a estar más sanos, nos ayuda a tener mejores relaciones, nos ayuda a nuestro trabajo. Entonces, lo que ahorita voy a hacer, te voy a dar un ejercicio, ¿ok? Que quiero que hagas durante esta semana, que es uno de los ejercicios más poderosos para que te encuentres a ti misma, te encuentres y te sientas con más amor interno para que de esa manera puedas amar más y puedas encontrar realmente al amor que te puede dar absolutamente todo. ¿Estás lista? ¿Sí? Ok. Entonces, lo que tienes que hacer durante una semana es todas las noches encontrar tres cosas buenas o que te gustan de ti misma. Anótalas. Tienen que ser diferentes. Y eso va a ir cambiando positivamente tu cerebro y te va a ayudar a sentirte mucho más plena. ¡Gracias! ¡Gracias!